En 20 minutos tenemos información de último minuto, atención a quienes tienen que circular por la Panamericana Norte en la primera entrada de Pro en Los Olivos, se ha caído este puente peatonal que ustedes ven en imágenes en el sentido de norte a sur. En este momento se registra gran congestión vehicular en esta zona, ahí están viendo ustedes la estructura completamente destrozada y tenga mucho cuidado si le toca pasar por esta zona. Ojo, se trata de la carretera Panamericana Norte en Los Olivos. Ya lo sabe, la información que nos llega de nuestra área policial gracias a Franklin Sarmiento es que este puente ha caído sobre la vía de la Panamericana Norte que conduce de norte a sur. El tránsito se encuentra restringido y hay gran congestión vehicular. Todavía no se reportan heridos, pero imaginamos que se van a realizar también las investigaciones respectivas para determinar qué fue lo que causó que cayera esta estructura, si fue el paso de un vehículo demasiado alto, si ha habido una falta de mantenimiento, qué cosa fue lo que ha pasado aquí.